...de básquetbol. Vamos a comenzar con el club atlético argentino, que ha renovado a Eduardo Chiches Jápes como entrenador. Después confirmó una parte de los jugadores que venían del año pasado, en el caso de Juan Cangilosi, de Jonathan Slider y de Enzo Filippetti. Son los tres que continúan y realizó dos contrataciones por ahora. Franco Vieta, Fabio Vieta Schettina, hermano de Franco, que también juega en la Liga Nacional, que es un base que viene de Chaco. Y Jeremías Sandrini, un chico de Rosario, que también se va a sumar, o que vuelve, en este caso, a lo que es jugar la Liga Nacional, después de haber tenido paso por algunos clubes de la primera y haber recalado después en la Liga Argentina. Después, extranjeros no se sabe por qué están evaluando el tema del dólar, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar con la moneda extranjera. Todos sabemos que los jugadores foráneos cobran todo en el billete verde, ese que dice, This notice is a legal tender for all devil, public and private, y en la parte trasera dicen, God we trust. Dice que quiere decir en Dios creemos. Bueno, esos billetes verdes, que hoy están 260 y estaban a 240 y no se sabe cuánto van a estar a fin de año, es lo que preocupa no solamente a los argentinos de Jurín, sino también a los clubes de nivel nacional. No a los clubes que son bancados por los feudos, por los gobiernos provinciales, sino más bien a los clubes de extracción, a los clubes de barrio, que le cuesta por ahí conseguir la moneda un poco más que al resto que le viene de arriba. Esa es la realidad y eso es lo que se está planteando y es lo que no se sabe lo que va a pasar de acá a tres meses más, va a empezar el 5 de octubre la Liga Nacional y es por eso que está todo en ese sentido de contratación de extranjeros relativamente parado. Por el lado del ciclista jurinense, bueno, va a seguir Jaule, Daniel Jaule va a seguir como entrenador y después la idea es armar un equipo un poquitito mejor al del año pasado o a la pasada temporada para tratar de llegar en los play-offs o apuntar a llegar a semifinales o pelear más arriba para ver qué espectáculo realmente le puede brindar a su masa societaria. Hasta ahí son las novedades de lo que es la Liga Nacional de Básquetbol. Después se están jugando las semifinales de lo que es la Asociación Junínense de Básquetbol, el campeonato de primera división. Los Indios le ganó en calidad de visitante a San Martín, eso fue anoche, hoy van a definir en la cancha del club los Indios, se especula que los Indios pueden llegar a ser el primer finalista del campeonato. La otra llave también comienza a jugarse esta noche, Argentino va a recibir a Kabul de Lincoln y después se van a jugar dos partidos en la ciudad de Lincoln. Este es todo el programa del básquetbol que tenemos, nosotros nos encontramos la semana que viene.